Cada rato que uno pasa tiene que disminuir la velocidad, porque si no esa agua todo es de onda, le cae a uno encima y al pasajero que uno lleva. Entonces eso es cosa del síndico que venga a arreglar eso y esta gente de aquí, de la comunidad, caerle todo encima para que venga a arreglar todo eso, porque si no, eso está cayendo ahí mal a todo el mundo. No, que lo arreglen eso, que eso para todo el mundo es un bajo, tú sabes, la magia y eso. Eso es un problema ahí con eso, materia fiscal pura que sale por la mañana, mira la distancia que está y ese malolor llega aquí, eso por la mañana, en la mañana y en la tarde, eso es un caos ahí, todo el que pasó por ahí, eso es un lío, eso, y ellos pasan por ahí, la gente de Coramón, que yo no puedo decir que no lo ven, el síndico pasa por ahí también todos los días, porque él vive ahí atrás y él ve eso todos los días, eso tienen que hacer algo porque eso es una falta de higiene y más para esta gente de La Sirena también pudieran tomar carta en el asunto para eso él ve eso. Es una velocidad, eso es increíble, ese bajo aquí, eso va enfermar gente aquí. ¿Y a ustedes los contagiados? Nosotros tengamos seis años con Chango, aquí eso tiene como cuatro o así. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites